hola a todos mis amigos de video se ve como están todos jajaja quieren conocer este volcán que hermosa vista no lo creen amigos es una hermosa vista la que tenemos acá del volcán chaparrastique acá en san miguel es un hermoso atardecer miren nada más eso impresionante impresionante esa hermosa vista que tenemos acá vamos a tratar de enfocar un poco más un poco más un poco más acá para ver más de cerca ese hermoso cielo que tenemos acá en san miguel voy a tratar de acercarme todavía un poquito más espero que veamos miren todo eso todas esas faltas de ese volcán miren nada más toda una belleza toda una belleza me 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 Gracias por ver el video.